Vale, vamos a hacer jabón con aceite usado Y aceite de coco, aceite de oliva usado Ya tengo aquí el aceite mezclado, el 80% es aceite de oliva usado Y el 20% aceite de coco En total son unos... son 437,5 gramos Tengo medida la sosa y el agua Y luego le voy a echar un mejunje para acelerar la traza y darle aroma Que es una mezcla de agua destilada, virutas de jabón y aceite esencial De lavandino y creo que geranil tibet Tiene 0% de sobre engrasado Y vamos a usarlo para lavar platos Bueno, más o menos Las mentiras al agua Esta es la parte más peligrosa Vamos a hacer lo que se llama proceso de frío Hay varias maneras de hacerlo De hecho la molécula Can que la De hecho, vamos a usarlo Aquí lo riféjame 100 grados vamos a ver más me estoy planteando hacer mi proceso favorito que es el el caliente rápido aún estoy a tiempo podría calentar el aceite en el microondas pero bueno vamos a hacerlo frío bueno, frío entre comillas hay que disolver bien la sosa en el agua hidróxido de sodio 94 grados ahora en principio no conviene que la sosa esté bueno, la solución esté muy caliente cuando se echa el aceite porque puede acelerar mucho la traza pero cuando la proporción de aceite de oliva es alta no hay tanto peligro que ocurra eso bueno, tampoco es que sea un gran, gran problema que se acelere la traza pero no nos da tiempo a maniobrar y es un poco oliosa bueno, está bastante disuelta ya la sosa en el agua 93 grados voy a meterlo un poco en el frigorífico para que se ergue un poquillo creo que si llega 85 ya la voy a echar a ver qué pasa mientras tanto voy a medir el mejunje que le voy a echar más adelante es un poco más y ¡Gracias! 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 6 y 10 ¡Gracias! 43 grados está bastante bien ¿Qué más suele esto? Creo que se me está estropeando la lápiga Tiene mucho coraje El aceite lo tuve macerando en clavo Lo tuve con clavo macerando Unas tres semanas Más que nada para que no huela mucho a fritano Lo de que hay que batir siempre para el mismo lado Es un mito Y lo mismo con la regla sin la regla Es un mito Oh no Me asusten ¡Suscríbete al canal! 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 Esto tiene galletitas incrustadas Así que es una prueba 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 Esta goma es muy pequeña Y es una prueba Así que 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 es una prueba